Tuvimos resultados de Clash at the Castle, Drew McIntyre perdió contra Damien Priest Un resultado muy dramático, un resultado que ha dejado a muchas personas con la boca abierta CM Punk metió sus narices e hizo que Drew McIntyre perdiera en su país natal, Escocia Damas y caballeros, mi nombre es Ayo Latino, prende tu like, activa la campana Que malas noticias tengo, señores, malas noticias para los fanáticos de Drew McIntyre en Clash at the Castle Desafortunadamente no era el momento para que Drew ganara Y Triple H decidió dar la victoria a Damien Priest El campeón, Damas y caballeros, el campeón Damien Priest ha decidido ganar Y callar las bocas a muchas personas que no creían en Damien Priest, que no creían en su talento Que no creían en lo que él podía hacer Damien Priest, señores, cayendo las bocas de muchas personas Y tú tienes que entender, señores, que Damien Priest Mucha gente pensaba que Damien Priest no iba a ser campeón por mucho tiempo O que Damien Priest era un campeón de transición Y hay muchos fanáticos que no confiaban en el campeonato de Damien Priest Que Damien Priest iba a ser un campeón no tan bueno, no tan valorado Y Damien Priest está callando las bocas de muchas personas en la industria de la lucha libre No solamente eso, señores, lo de Cody Rose Otra controversia más grande, lo de Cody Rose ¿Dónde empezamos, señores? Cody Rose Ganó Hizo que ella dijera las palabras I quit Yo me rindo Ahora mucha gente está cuestionando ¿Cuál es lo próximo para Cody? Miren para allá, miren esa visita Miren para allá Miren para allá Qué hermoso está el día hoy aquí en Baltimore Y damas y caballeros Mucha gente está cuestionando Cuál va a ser el próximo oponente de Cody Rose Cody Rose ya cayó muchas bocas Cody Rose ya hizo lo que iba a hacer Ya le ganó a AJ Styles una vez por todas Ahora ¿Quién es el próximo oponente de Cody Rose? Cody Rose que Digan lo que digan Dio una tremenda batalla En Clash de Caso AJ Styles Dio una tremenda batalla también en Clash de Caso Ahora ¿Cuál va a ser el próximo objetivo para Cody Rose? Camino a lo que viene siendo WWE Money in the Bank Desde Canadá Otro pay per view Fuera de Estados Unidos WWE señores En un tour En una gira Internacional Fuera de Estados Unidos Donde le está yendo muy bien a la WWE En términos de mercancía En términos de ventas Están ganando millones de dólares Ahora señores Para Canadá Money in the Bank Miren para allá Miren para allá Miren para allá Money in the Bank Va a estar muy interesante Vamos a tener a Cody Rose Y posiblemente No sé cuál es el oponente Randy Orton tal vez ¿Quién será el próximo oponente de Cody Rose? Porque O será AJ Styles La triología Hay muchas formas Donde esto se puede diseñar Esto puede agarrar Diferentes rumbos Diferentes caminos Y yo espero que Triple H Sea lo que sea La decisión de Triple H Esperemos que Triple H Se tome la decisión correcta Y Y posiblemente No dé la triología Darnos la triología Triple H Creo que AJ Styles Mostró En Ayer En Clash de Caso Mostró De qué le está hecho Mostró que Él puede Dar combate Dar la talla Darnos buenas historias ¿Sí o no? Creo que al final del día Tenemos que señores Que nos den Otro AJ Styles Versus Cody Rose La triología Para terminar La historia ¿Sí o no? Damas y caballeros ¿Qué esperan ustedes En el chat señores? ¿Están de acuerdo conmigo? La triología AJ Styles Versus Cody Rose Desde Money in the Bank En Canadá Va a estar interesante Va a estar interesante Creo que Muchos de ustedes No están preparados Para esta triología Y si tú no estás de acuerdo Con la triología Mi nombre soy latino Prende tu like Suscríbete Si tú no estás de acuerdo Con la triología Dame saber en el chat ¿Qué tú quisieras ver? ¿No quieres triología? ¿Qué tú quieres ver en el chat? Comenta ¿Qué tú quieres ver? ¿No quieres ver a Cody Versus AJ Triología? Dame otro ponente Randy Orton Roman Reigns Roman Reigns Hay muchas personas Que pueden Enfrentarse a Cody Rose Creo que Eso es lo importante De la industria Hoy en día Que hay muchos luchadores Hay muchas personas Que están preparadas LA Knight Tiene mucha gente LA Knight Hay mucha gente Hay muchas personas LA Knight Versus Cody Rose Aunque esté en otra marca De Smackdown Póngelo Póngelo a pelear Con Con Cody El mismo Kevin Owens En Canadá Su casa en Canadá Kevin Owens Sammy Zane Hay muchas historias Juan Camilo Dímelo todo Juanca Juanca Tú predeciste el futuro Juanca Tú Me dijiste Hace como 48 horas Tras Me dijiste AJ Vas a retener Damien Priest Juan Camilo Fue uno de los que dijo eso Juan Camilo Tú lo dijiste Lo predeciste el futuro Tú eres un brujo ¿Qué malo dijo eso? Creo que fue Dante Dante y Ricardo Creo que dijeron Ajá Ricardo dijo Tengo un presentimiento De que Damien Priest Va a retener Yo no sé Qué es lo que ustedes Estaban comiendo No sé Qué ustedes estaban pensando No sé Si fue que yo No leí el memo No me llegó el memo No me llegó El mensaje Pero damas y caballeros Se les dio A todos ustedes Ese momento Drew Pierde Y yo no sé No sé si confiar más En Drew McIntyre No sé No sé Si al final Drew McIntyre Nunca va a poder jalar el gatillo De aquí a un tiempo No sé qué pensar Ahora mismo Vamos a tener que analizar Bien Cuál va a ser el futuro De Drew McIntyre Si será bajarlo A pelear por un campeonato Midcard Vamos a tener que pensar Y analizar Cuál va a ser El próximo paso Para Drew McIntyre También hay que llorar las flores Estamos aquí en florecita Estamos aquí en arbolito Festejando el tiempo Que está aquí en Baltimore El día está Está fresco No está tan caliente Miren la mata Miren las flores ¿Qué más? ¿Qué más? Logan Paul vs LA Knight Dándole Money in the Bank Triple H Money in the Bank Logan Paul vs LA Knight Oficialmente tiene que ser allá En Canadá Shaq Gable Y Sammy Zane Shaq Gable Y Sammy Zane Señores Yo creo que Esa historia Se viene una trilogía Están preparando Triple H dijo en la post conferencia Que Él y Shaq Gable Hablaron Y según dijo Shaq Gable Triple H le prometió Una gran promesa De que va a trabajar con Shaq Gable Y de que le va a dar un push Eso fue lo que le prometieron a Shaq Gable Según dijo Uno de los periodistas En la post conferencia Y Triple H lo confirmó Eso hay que ver Lo de Shaq Gable Se viene a largo Lo de Shaq Gable Damas y caballeros Se viene a largo Prende tu like señor Activa la campana Mi nombre es Ejo Latino No olvides suscribir Estamos aquí afuera señores Documentando el día En Baltimore Que es lo que es mi gente Suscríbete Comenta Que tu opinas Lo que está pasando En las historias De WWE Lo que está pasando Con Triple H Y esta tremenda Como lo puedo llamar WWE está en una En una gira Mundial Viajando al mundo WWE Proxima parada Canadá Money in the bank Jey Uso Y Tiffany Ganan ese money in the bank Vamos a ver que va a pasar Coméntalo en el chat Bye